Vamos a la mañanera del presidente López Obrador con Juan Sebastián Solís. Juan, ¿qué ha habido? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues el presidente López Obrador dijo que ya pasó la semana difícil, los días complicados de esta negociación sobre las aranceles con Estados Unidos. Dice que estuvo muy bien la delegación y fueron buenos los resultados. Lo mejor, dijo, es que no entran en vigor hoy los aranceles. Y bueno, ahorita está hablando el canciller Marcelo Ebrard. Quien está dando cuenta de los acuerdos. El canciller dijo que ha sido la negociación más difícil y se logró, entre otros objetivos, el primordial separar lo comercial de lo migratorio. Dijo que Estados Unidos, al sentarse a la mesa de negociación el primer día del diálogo, les puso un ultimátum porque les señalaron con cifras que han estado atendiendo a 140 mil personas y que de seguir esa tendencia de migración de México hacia Estados Unidos, a finales de este año hubieran sido un millón 600 mil migrantes ilegales que estarían entrando a través de México a su territorio. También el canciller dijo que haber aplicado a Estados Unidos estos aranceles hubiera equivalido a que se incrementara en 10% el IVA y la pérdida de por lo menos de un millón de empleos en México. También respondió a los tuits que ha dicho, que puso ayer el presidente Donald Trump, que dice que habrá cosas que están ocultas todavía y no se han dado a conocer. El canciller dijo que la Guardia Nacional, que cubrirá todo el territorio nacional, estará ahí, pero no se militarizará la frontera. También dijo que los cruces que haya por México tienen que registrarse, que no se puede tener a 600 mil migrantes centroamericanos transitando por México de manera integral. Esa fue la propuesta de México. La propuesta de Estados Unidos, esta controvertida aplicación de la ley 235, dice que se buscará dar asilo a los migrantes mientras tienen su trámite allá en Estados Unidos. Esto dijo que México va a recibir, ha recibido hasta el momento a unas 10 mil personas mientras terminan su proceso de asilo. Y el punto número tres, que dice que no hay ningún acuerdo secreto, que lo único que hay es que ambas partes están de acuerdo en que si no tienen éxito estas medidas, habrá otras adicionales y continuarán las negociaciones. El plazo son 45 días. Dentro de 45 días volverán a sentarse para ver si estas medidas tuvieron éxito y que en caso de que no haya éxito en este tipo de medidas, pues el compromiso es sentarse, pero ahora no nada más las delegaciones de México y Estados Unidos, sino también con los países de Guatemala, Panamá y Brasil. Esto para buscar un acuerdo regional, porque estos países, pues de ahí viene la mayoría de los migrantes que están llegando a México. El canciller Ebrard dijo también que pues continuarán las pláticas y que gana 45 días México para negociar pues nuevos acuerdos, pero que el gobierno mexicano, su apuesta es a que estos, en estos 45 días, los acuerdos alcanzados se aplicarán y tendrán éxito. Carlos. Gracias, Juan Sebastián. Estamos al pendiente. ¿Qué tenemos con nosotros?